De lunes a viernes a las diez de la noche. La noche paranormal. Aguante, la otra noche paranormal. Te escucho todas las noches, me llevo a un cielo. La verdad está muy buena la radio. Vamos, llevo a un cielo. La noche paranormal. Indúplex con Radio Concepto. El ritual radiofónico de todas las noches y desde la medianoche. El bonus paranormal. Por Bebana Radio. Bebana. Es una época en la que escasean las ideas en televisión. Cuando los realities se repiten una y otra vez. Y las caras son siempre las mismas. Un extraño fenómeno que se expande descontroladamente como un virus por el cual los pobladores de la República Argentina están destruyendo sus receptores televisivos. Televisores que vuelan desde las alturas y se estrellan contra el pavimento reduciéndose a polvo. Las cadenas de electrodomésticos ya no venden Smart TVs. La tendencia ha cambiado. Los humanos ahora compran compulsivamente equipos de radio y auriculares. Pasajeros que suben a taxis y piden a los choferes que suban el volumen porque quieren escuchar atentos. Familias que cenan sin una caja boba que las distraiga. Trabajadores nocturnos que se sienten acompañados y que disfrutan cada hora juntos. Chicos y chicas de todas las edades que escuchan y comentan lo que pasa en sus grupos de WhatsApp. Las noches de la Argentina están cambiando. Tan siempre. Todos unidos en un mismo programa de radio. Un lugar donde los oyentes son protagonistas. Historias de terror reales. Contadas en primera persona. Bienvenidos a este viaje de ida. Esto es. Noche Paranormal Contanos tu historia paranormal en vivo. Llamando al 11 27 84 107 3. Grabala en audio y envíala por WhatsApp. Al 11 27 84 107 3. O sumate al vivo de Instagram en Con arroba Héctor Locutor OK. Escuchame, cuando estás hablando ahora, se te escucha toda una banda de cosas de fondo. Muchísimas respuestas se te escuchan de fondo. Hasta yo las podía traducir en vivo mientras estamos escuchándote, Héctor. Pero es que no lo puedo creer, te hablo así porque no lo puedo creer. Hola, Héctor. ¿Cómo estás? Buenas noches. Mi nombre es Darío. Soy de la ciudad de Córdoba. Y ahí te envío unas fotos del programa de History Channel. Que hablaste de San la Muerte. Le saqué una foto al Dr. Laceras también, que te lo voy a mandar. Como pediste vos, que te hagamos el aguante y te enviamos una foto o un video. Ahí hice y la verdad que estaba genial. Está genial el programa. Genial la presentación de ustedes dos. Así que te mando un abrazo gigante. Aguante, Bebana Radio. Aguante, Trasnoche Paranormal. Y un abrazo gigante a todos los que hacen posible que ese maravilloso programa de Radio salga todas las noches. Así que un abrazo para Azul también. Mi nombre es Darío de la ciudad de Córdoba. Y bendiciones para todos. Bueno, paso a contar lo que sucedió a mi casa. Resulta que una tarde mi mamá se acuesta a dormir. Una siesta. Y yo estaba en mi pieza. De ajusto al lado de mi pieza, la pieza de mi mamá. Y en un momento escucho como que quiere decir algo, quiere gritar. Pero ella no podía. Respiraba como que muy profundo. Y yo la voy corriendo y digo, o sea, me asustaba y demás. La despierto y me dice que no. Que no podía moverse. Que no podía hablar. Que quería llamar a alguien. Y que me quería llamar. O quería llamar a alguien y no podía. Llega la noche y se acuesta a dormir y pasa lo mismo. Y dice que siente que como que si alguien la estuviera abrazando y demás. Como que si alguien estuviera encima de ella. Sentía como algo raro. Y pasa hace dos días que fallece un vecino. La verdad no sé si es, si tiene algo que ver y demás. Pero bueno. Tras noche paranormal. Qué noche, ¿no, mamita querida? Qué nochecita. Hola, ¿cómo andan? Bienvenidos, bienvenidas. Minutos de las 10. Estamos en vivo. Noche de miércoles 9 de junio del año 2021. Llueve, llovizna, cielo gris, mucha humedad. Así está la ciudad de Buenos Aires. ¿Cómo está tu ciudad? Si estás en vivo, estamos por Radio Concepto 95.5 en tu dial. Hola, Leandro, querido, en la puesta al aire de Concepto. Hola, Daniel Cede, el director. Hola, Mauricio. A todos los amigos de Radio Concepto que nos están poniendo al aire en directo. 95.5 en la gran cadena de repetidoras para toda la República Argentina. Yo habría contándote el clima en Buenos Aires. Es un clima ideal. Esta es una noche ideal para hacer la trasnoche, la original. Porque volvió la trasnoche paranormal original. Volvió el ritual. Volvió el programa del 2014. Ese que elegiste. Esto es... Trasnoche paranormal. Yo soy Héctor Rossi. Quiero saber cómo está tu ciudad. ¿Cómo está el clima? ¿Y me lo contás? ¿Te reportás en un video? Si nos estás escuchando por Concepto en alguna de las repetidoras. Si estás por Bebana Radio, www.bebanaradio.com barra. Me quiero suscribir. Estamos en vivo en la app de Bebana Radio. Estamos en vivo en YouTube, en mi canal, en Héctor Locutor. Se pueden reportar en vivo en YouTube. Todos los que están pueden comentar, pueden tocar la campana de notificaciones. Pueden suscribirse a mi canal de YouTube, a Héctor Locutor. Estamos transmitiendo en vivo también por YouTube. Necesito que se suscriban, que estén, que nos ayuden a seguir al aire. Pero quiero saber en dónde estás y cómo está el clima. Y mandame un video. 11-27-84-107-3. Héctor, así te escuchamos. Héctor, así es el ritual. 11-27-84-107-3. Si estás en vivo hoy miércoles o cuando estés escuchando este programa, mándame un video diciendo, Héctor, soy un oyente del futuro. Estoy escuchando el programa en el futuro. Mándamelo. Al 11-27-84-107-3. Hoy hay Historia Central estreno. Va a ser una noche muy fuerte, pero además, el video del Lovisón era falso. Era fake. Era mentira. Todo se trató de un muñeco. En los últimos días, Santiago del Estero se conmocionaba por este video que mostraba a un animal ensangrentado, supuestamente atropellado, al lado de la ruta cercana a la localidad de Otumpa. Junto al video circulaban una gran cantidad de audios de un supuesto transportista que habría atropellado a la criatura mitológica conocida como Lovisón. El camionero pensaba que era un burro o un chancho. Lo mató y no fue así. Lo que mató con el camión fue el Lovisón o el almamula. Para aquellos que vengan al norte saben, decía el audio. Hicimos una investigación especial. Yo la subí a mi cuenta de Instagram. Métete ahora en arrobahectorlocutorok. Arrobahectorlocutorok en mi cuenta de Instagram. Está la verdad. El muñeco es un muñeco hecho por Josep Kovácski. En octubre del año pasado, en Arizona, Estados Unidos. Es un muñeco de goma. Es un muñeco de látex. Es un efecto especial. Si te mandaron el video y te dijeron que era un amigo que lo vivió, te mintió. No todo es paranormal, por eso queremos mostrarlo. Acabo de subir el video con el muñeco para que lo... Me hace reír. Me tiento. Perdón, perdón, perdón. Perdón. Perdón que salga del clima. Le pido discos. Perdón. No quería romper el clima paranormal, pero me causa mucha gracia. Perdón, perdónenme. Yo soy el primero que no quiere... Perdón, 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 perdón. Soy el primer... Soy el primero que banca no salir del clima paranormal. El primero que trata de no... Perdón, 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 perdón. Soy el primero que banca que el clima paranormal es todo en esta vuelta a la trasnoche original, pero no puedo más con esto de decirle... Perdón, perdón, perdón. Ay, qué hijo de puta. Perdón, 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 perdón. No me voy a reír, pará. Ay, Dios. Lo que pasa es que me causa gracia. Soy un tarado. Me causa gracia cuando digo que es un muñeco. Me causa gracia cuando les digo que era un muñeco. Porque lo digo... Lo digo serio, pero es verdad. El video era un muñeco. Si se meten en mi Instagram en arroba hectorlocutorok van a ver que es un muñeco de goma. Eso también me causa gracia. Pero bueno, es la verdad, loco. Es un muñeco de goma. Metete en mi Instagram en arroba hectorlocutorok y arroba hectorlocutorok y fíjate que es un muñeco de goma, loco. Lo visión era todo mentira. Y hoy me escribió el tipo que lo hizo. Así que lo voy a entrevistar seguramente en Canal 26 y si no acá en Bebana Radio, en Concepto 95.5, acá en la trasnoche paranormal. Metete a mi cuenta de Instagram, arroba hectorlocutorok Dale like al videíto del muñeco del lobizón. Compartilo, guardalo en tus historias. Etiqueta a tus amigos más cobardes y a tus amigos que te habían viralizado el video y que te dijeron, che, es verdad. Che, loco, es mentira. Mirá, mostrá. Mostrále que era mentira. En mi cuenta de Instagram, arroba hectorlocutorok Arroba hectorlocutorok Y perdón, voy a volver al clima paranormal porque si no, no salgo más de acá. Para, para, para. Cámbiame el clima. Bueno. Hoy vamos a compartir momentos muy fuertes. Ya sabés, la verdad del lobizón era mentira, era un muñeco. Pero además, en este programa Azul Bidenbaum en vivo. Azul, hola. Hola Héctor, hola. Comunidad Bebanera. Muy, pero muy, muy buen miércoles. Hoy vamos a hablar de una historia paranormal local que la tenemos acá bien, bien, bien cerquita. Una casa de Zapiola que es un pueblo de la provincia de Buenos Aires muy cerquita de Lobos a dos o tres horas de la capital federal es un pueblo súper pequeño con muy pocas casas y una escueta población. Claro, uno se pregunta ¿y qué nos puede revelar un lugar con tan pocas cosas? Y es que cuentan que acá en Zapiola hay una casa donde suceden cosas paranormales. de noche vuelan piedras y hasta tuvieron que llamar al cura del pueblo para bendecir el lugar. Nos gusta mucho sí mucho hablar de castillos embrujados y de mansiones endiabladas y de construcciones enormes poseídas pero cuando a menos de dos horas de capital federal tenemos una pequeña y modesta casa donde actualmente suceden cosas paranormales y cosas misteriosas es fascinante por eso hoy nos vamos a Zapiola a conocer un poquito de sus misterios y esta casa que a más de uno lo ha sacado de quicio por justamente no poder comprender qué es lo que allí sucede si me quieren seguir en las redes sociales por supuesto no me ofendo arroba azul en instagram y en twitter así me encuentran gente bien azul hoy hay historia central estreno si ustedes quieren enviarme sus historias escritas 11 27 84 107 3 suban el volumen este es un adelanto esta es la historia real de el que se roba el tiempo en primera persona me llamo jorge nací en el norte de santa fe esto que voy a contarles pasó en la década de los 60 cuando yo era un joven adulto de 20 años el sustento económico de mi familia eran las plantaciones teníamos varias hectáreas con maizales de chico jugaba al laberinto corriendo por allí llegada mi madurez tuve que aprender a cosechar no estábamos para tirar manteca al techo pero nos iba bien la vida era buena una mañana lluviosa me encontraba yo trabajando la cosecha había encontrado muchos choclos tirados pero eso no había sido el viento muy marcadas estaban huellas de zapato en la tierra me paré sobre una roca y me puse en puntas de pie para mirar si veía a alguien desde ese punto pero fui testigo de otra cosa pude ver a mi padre atravesaba el portón con su camioneta de reparto pero de pronto perdió el control culpa del barro giró bruscamente y terminó chocando contra un árbol grande grité desesperado el viejo se la dio el viejo solo un adelanto chicos solo un adelanto de la historia central estreno de esta super noche de miércoles solo un adelanto solo un adelanto si señor quédense con nosotros solo un adelanto en un ratito la historia central estreno completa que te pareció hasta aquí numeral trasnoche paranormal numeral trasnoche paranormal bienvenidos bienvenidas al terror hasta la medianoche volvió la trasnoche paranormal original no pegamos un ojo no pegamos un ojo no pegamos un ojo hoy no pegamos un ojo que miedito trasnoche paranormal contanos tu historia paranormal en vivo llamando al once veintisiete ochenta y cuatro ciento siete tres grabala en audio y enviala por whatsapp al once veintisiete ochenta y cuatro ciento siete tres o sumate al vivo de instagram en arroba héctor locutor ok estamos escuchando acá con mi compañero acá en capital estamos trabajando somos seguridad está muy interesante el tema de los extraterrestres yo escuché una teoría que hablaba de que los avistamentos que vemos nosotros y cada vez que se escucha hablar de un extraterrestre en un momento muy crucial de la historia como puede ser no sé si vieron las imágenes del atentado del once de septiembre que hay como ovnis como que están presentes ahí viendo dicen que los extraterrestres son seres humanos del futuro que han evolucionado y hacen como como viajes en el tiempo para ver momentos fundamentales de la historia y bueno y que el punto es no cambiar nada por eso no tienen contacto con nosotros buenas noches soy Seba de acá de capital trabajo en un edificio acá en Recoleta este yo soy franquero acá donde estoy y todas las noches yo veo en las cámaras los subsuelos veo que hay luces luces esféricas que se mueven de un lado al otro como que alguien estuviera con una pequeña linterna moviéndola sin embargo nadie más las ve a veces habiendo gente ahí y todo veo que que alumbra la gente y la gente no se da ni cuenta se ve en las cámaras supuse primero que era algún error en los leds de las cámaras pero es son leds infrarrojos que son para cuando no hay luz radísimo la verdad me extraño muchísimo este y soy el único que las ve mis compañeros no las ven ellos hacen hace 10 años fácil que trabajan acá y yo soy el único que las ve y yo trabajo hace unos meses y todos los días las veo la verdad me sorprende eso porque no creo mucho en esas cosas trasnoche paranormal que uno no crea no significa que no existen ojo y también quería aclarar algo porque que el programa se llame trasnoche paranormal no es sinónimo de hablar de historias de terror nada más si bien la historia central siempre tiene la la iniciativa o el objetivo de generar un poquito de miedo como un entretenimiento también las historias que se cuentan acá son historias místicas son historias sobrenaturales son historias de fe también ojo no se equivoquen los que creen que solo hablamos de historias de terror estamos en vivo está Migue conectado con nosotros hola Migue ¿cómo te va? hola ¿cómo te va Héctor? muy bien bien gracias por esperarnos sé que tenés una historia y queremos escucharla bueno muy bien mi nombre es Migue de Tiris soy de Sozecociente y bueno la historia que tengo es estar relacionado con no sé si tanto al tema pero está relacionado más que nada a un suceso que me sucedió hace varios años atrás en la casa de de mi novia en San Víctor Entre Ríos que bueno el lugar es una zona muy chica es una zona más que nada de campo y bueno y lo que sucedió fue que estábamos una noche como no hay no hay muchas cosas para hacer como para poder salir a a una plaza nada como es toda zona de campo entonces estuvimos a la noche hasta tarde alrededor de las 3 de la mañana más o menos ella con su celular llegó en el mío y bueno y hubo un algo que sucedió en el momento que que bueno que nos pareció raro estábamos nosotros así y empezamos porque es un lugar donde te cuento es un lugar donde hay alrededor de 7 o 8 perros más o menos ahí en la casa que es normal en la en la zona así de familia así que tienen en el campo muchos animales entonces cualquier mínimo ruido lo que haya los perros enseguida salen a quedar como locos y bueno resulta que de la nada que estaban ladrando los perros dejaron dejaron de ladrar pero en silencio total bueno se me hizo raro pero seguí con mi celular normalmente y al rato se empieza a escuchar en la puerta que golpeaban que pero era un golpido o sea era un golpe raro porque no era no era como que vos haces tan 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 o sea una secuencia que lo puede hacer una persona normal no era más que nada con fuerza y y se me hacía raro porque en ese momento no era un silencio total y algo que en el que yo me recuerdo bien que como yo soy en una zona donde las leyendas son normales contarla así que se transmite en generación en generación y bueno la una algo característico del tema del lobby son por ejemplo es que cuando ando por algún lugar los animales suelen totalmente hacer silencio porque tienen miedo entonces yo recordé en ese momento que de eso de eso que yo estaba que me había lo había aprendido entonces en ese momento cuando sentí ese golpe pum pum así y era una forma rara porque se sentía como un arañazo dije yo los perros no son porque yo no lo conozco y aparte era un silencio total es como que estaban asustados no hacían nada en ese momento el de miro a miro a mi novia nos quedamos aislados fue la primera en mi vida que yo siempre solía escuchar o ver en las películas que la gente siente en silencio que no pueden hablar bueno me sucedió tal cual en ese momento que no sabía qué decir no sabía no podíamos hablar ni una ni un sonido ni una palabra así que bueno eso es lo que quería contarte que después al otro día al final no pudimos ver nada y algo característico que recuerdo bien era el feo olor que se sentía en ese momento Dios y todo se me vino a la mente todo se me vino a la mente te juro por Dios que quedé en silencio no podíamos hablar ninguno de los dos oíme en qué lugar puntual fue contame recordame en qué ciudad puntual fue esto fue esto fue en San Víctor Entre Ríos está al norte de Entre Ríos y está más o menos unos 30 40 kilómetros un poquito menos de Feliciano Entre Ríos gracias Migue por compartir tu experiencia no por favor gracias un abrazo chau chau estamos en vivo se quedan no hasta la medianoche una noche gris una noche especial paranormal volvimos al formato original volvió la trasnoche paranormal en twitter como siempre numeral trasnoche paranormal estamos en vivo en FM concepto gracias a Daniel Sede el director de la radio que confió en este programa para volver al aire FM 95.5 en tu dial estamos en la cadena de repetidoras más grande de Argentina la cadena de radio concepto en cada provincia en cada rincón en cada lugar en cada pueblo en cada ciudad donde se viven estas experiencias paranormales estamos también en vivo en www.bebanaradio.com somos una radio nativa y digital entras a la web www.bebanaradio.com escuchar la radio clickeas y ya estamos en vivo con vos pero también podes descargar gratis la app de Bebana Radio buscanos en App Store Bebana Radio y en Google Play Bebana Radio quiero decirles que todavía no está operativa la nueva versión de la app de Bebana Radio para Android los que ya la tienen descargada está funcionando bien pero pronto se viene una actualización los que todavía no la tengan o los que la hayan borrado van a tener que esperar un par de días para volver a verla en el Google Play porque por ahora no aparece de todos modos en los teléfonos nos pueden escuchar van al navegador de internet de su teléfono entran a www.bebanaradio.com tocan escuchar la radio se abre un reproductor y nos pueden escuchar en vivo también como si todo esto fuera poco estamos transmitiendo en vivo y en directo en mi canal de YouTube en Héctor Locutor suscríbanse a mi canal de YouTube hay mucha gente que nos está escuchando barrabiendo por YouTube porque estamos en una transmisión de video bueno los quiero saludar a todos los invito a tocar la campana de las notificaciones de YouTube los invito a suscribirse a mi canal de YouTube los invito a compartir estos videos estos especiales los invito a leer la caja de descripción donde tienen todos los links para suscribirse a este proyecto a Bebana Radio somos un medio totalmente independiente completamente autogestionado aquí no hay un multimedia detrás no hay una empresa no hay pauta publicitaria el programa no tiene tanda miren todo lo bueno vamos palo y palo una historia detrás de otra durante dos horas dos horas y veinte dos horas y media no escatimamos nada por eso si te gusta el proyecto y querés que yo lo siga haciendo ayúdame porque la verdad que es un gran esfuerzo personal y económico poner al aire a la trasnoche claro obviamente lo hacemos entre todos por eso suscribirse cuesta 100 pesos por mes bajamos la suscripción volvió a los 100 mangos para que vos vuelvas a suscribirte ¿me ayudas? entras ahora a www.bebanaradio.com barra me quiero suscribir ahí tenés todas las opciones www.bebanaradio.com barra me quiero suscribir puedes suscribirte ahora en vivo mientras nos escuchás esta noche de miércoles o cuando estés escuchando este programa grabado porque también después lo cuelgo en Spotify hay mucha audiencia de Spotify que nos escucha en diferido en cualquier horario en cualquier momento por eso me gustaría que me den una mano suscribiéndose en cualquier horario entran a www.bebanaradio.com barra me quiero suscribir tienen todas las opciones ahí si no me mandan un whatsapp también en cualquier horario el whatsapp de trasnoche paranormal lo tengo abierto las 24 horas 11 27 84 107 3 11 27 84 107 3 desde otros países nos agendan así más 5 4 9 11 27 8 4 10 7 3 agendanos abrí whatsapp y envíanos Héctor quiero suscribirme yo te paso todos los enlaces también podés tomar el link de los 5 meses con super descuento me ayudas un montón Héctor quiero el link de los 5 meses te lo paso cuesta 500 mangos de los 5 meses te lo paso también por whatsapp 11 27 84 107 3 te lo hago más fácil por cualquiera de mis redes sociales te nombro las dos más potentes twitter e instagram mandame un mensaje privado por instagram Héctor locutor ok mi cuenta verificada la que tiene la tilde azul por twitter Héctor locutor mi cuenta verificada la que tiene la tilde azul me mandas un privado Héctor me quiero suscribir te quiero ayudar quiero aportar lo que sea va a estar bien yo te respondo en privado por mis redes sociales che y gracias por disfrutar y por hacer este ritual hola Héctor bueno buenas noches quería contarte una historia breve mi hermano cuando tenía 27 años decía que se le acercaba la parca hay un fantasma un espíritu con capa negra y le decía y le decía que lo iba a venir a buscar bueno lamentablemente mi hermano a los 6 meses falleció con 27 años y bueno no sé si fue una casualidad si si fue real o qué pero mi hermano ya no está más y él decía que se le acercaba la parca y le decía que lo iba a venir a buscar bueno muy bueno el programa buenas noches contanos tu historia paranormal en vivo llamando al 11 27 84 107 3 grabala en audio y enviala por whatsapp al 11 27 84 107 3 o sumate al vivo de instagram en arroba héctor locutor ok mañana el maestro Antonio Laceras abre su consultorio pregunta sobre lo que viviste querés saber el significado de ese sueño de qué se trata ese fenómeno paranormal que viviste mandame ahora tu audio para Antonio soy el doctor Antonio Laceras y les propongo que para mañana jueves que voy a estar en vivo en la trasnoche paranormal con mi consultorio paranormal precisamente nos manden las preguntas las inquietudes sobre temas paranormales sobre sueños que hayan tenido con los mayores detalles posibles para que podamos hacer una interpretación de esos sueños situaciones parapsicológicas enigmas misterios abrimos jueves mañana jueves en la trasnoche paranormal el consultorio del doctor Laceras presten atención ahora Héctor Rossi les va a dar las indicaciones de cómo tienen que hacer para enviarme sus consultas sus preguntas sus enigmas sus misterios paranormales que aquí el doctor Antonio Laceras se los va a responder abrazo luminoso para todos abrazo Antonio en un audio lo mandan 11 27 84 10 7 3 tu pregunta para el profesor Laceras mañana salís al aire estamos conectados en vivo con Nahuel hola Nahuel ¿estás ahí? hola Nahuel ¿estás por ahí? bueno Nahuel ¿estás en el teléfono? ¿estás ahí? Nahuel bueno vamos a reconectarlo 11 27 84 107 son historias reales hola Héctor ¿qué tal? buenas noches mandaba un mensaje para decirte qué buena que se puso la radio muy picante y gracias por volver al formato original te sigo desde que estabas en la pop gracias loco y me hiciste pasar muy buenos momentos en la fábrica muchas gracias gracias querido Héctor te voy a contar una historia que no sé si entra en lo paranormal pero una vuelta estaba en la fábrica bueno te había escuchado yo te escuchaba fuera horario a veces o sea repetía el programa por YouTube no me acuerdo bien qué plataforma pero bueno te escuchaba en diferentes horarios la cuestión es que yo salía 5 y media 6 de la mañana a la fábrica una mañana salí y llegando a mi casa yo vivía en la localidad Morón llegando a mi casa había una virgen justo en la esquina santuario y paso por delante de la virgen y doy vuelta a la cabeza estaba como casi amaneciendo doy vuelta a la cabeza giro la cabeza porque escucho un ruido y veo a una señora con un vestido blanco casi me desmayo o sea se me ablandaron las piernas y bueno claro yo había estado toda la noche escuchando trasnoche y resulta ser que era una vecina que se ve que estaba sacando la basura casi me muero bueno no entra en lo paranormal pero pero como me cagué por Dios trasnoche paranormal estamos en vivo gracias por el aguante gracias por la permanencia y por la fidelidad hola Héctor soy Martín de Pilar actualmente vivo aquí pero hace 20 años vivía en la provincia de Misiones en un pequeño pueblo llamado Corpus una noche con mi hermano más chico yo tenía unos 17 años volvíamos de una casa como a las dos y pico de la mañana estábamos preparando algo para comer antes de dormir estábamos los dos solos mis viejos vivían en otro lado se escuchaban ladridos de perros pero mucho más de lo normal justo era un viernes después de un rato los perros seguían muy inquietos de pronto se sintió un olor a podrido terrible a carne podrida insoportable los perros seguían ladrando de pronto se escucha un aullido muy muy fuerte muy profundo instantáneamente callaron todos los perros nos miramos con mis hermanos y nos fuimos a la habitación sin decir en nada con el tiempo nos enteramos que cerca de la casa había un señor de apellido Garay a quien se le atribuía poderes mágicos de convertirse en lo visón el lugar donde vivíamos había sido un cementerio nunca encontramos prueba de eso pero tampoco en ese lugar se podía estar siempre pasaba algo al tiempo mi papá vende el lugar por dos monedas nos fuimos y nunca más volvimos gracias por estar ahí hola Héctor estamos escuchándote en familia aquí en casa aislados por COVID pero siempre fiel escuchándote fuerte abrazo Natalia Nahuel y el pequeño Benicio chicos un beso grande pasen el aislamiento lo mejor posible claro con historias mira me acordé que estabas hablando de los duendes bueno yo tuve varias experiencias paranormales este pero bueno un día podemos hablar de eso pero de los duendes yo era muy chiquito vivía en la casa de mi tía una vuelta me bañaban en la pileta de la cocina y me secaban arriba de la mesa y me habían regalado cuando yo había nacido no sé quién uno de mis tíos una alianza con una cadenita de oro y ese día me estaban por poner la cadenita y el anillo se cayó y se fue para abajo de un mueble entonces como era tarde mi tía dijo bueno mañana lo buscamos y al otro día lo buscaron y los días siguientes lo buscaron y nunca se encontró el anillo años más tarde yo ya era adolescente en los 16 17 años más o menos que me fui a vivir de vuelta me fui a vivir ahí en la casa de mi tía porque ellos habían ido afuera y me acordé del anillo entonces moví el mueble donde se había caído abajo y traté de buscarlo y en el piso entre el piso y la pared había una ranura agarré un cortafierro y hice un agujero y ahí encontré hice un agujero que se hizo grande de repente este y ahí estaba el anillo mío había un par de pulseritas que eran de mi abuela este y unos algunos objetos brillantes y no sé por qué lo dejé lo dejé ahí y lo tapé de vuelta este más o menos como estaba y puse el mueble en su lugar y después al tiempito hablando con una señora que tenía conocida del barrio que era espiritista que con ella tuve varias experiencias paranormales este me dijo que qué bueno que no había sacado las cosas ni siquiera el anillo mío que estaba ahí porque eso ya pertenecía a un duende y que es peligroso porque si vos se lo sacás este por más que el duende te lo haya robado desde el duende y si vos le sacás el duende te reclama y te puede reclamar con tu vida es muy loco me acordé de eso y y otra vez también yendo a Punta Lara no sé si conoces la entrada de Punta Lara que es un camino angosto lleno de pastizales y también fue un duende que lo reflejó las luces del auto tras noche paranormal hola Héctor como andan quiero decir primero que me encanta la radio tengo muy buenas historias quiero contar una pequeña historia que me ocurrió en el año 2001 yo soy de San Rafael Mendoza y esto pasó en ese tiempo que acá en San Rafael estaba el lobisome resulta bueno yo estoy de novia ¿no? en el año 2001 y voy a ver a mi novia resulta que bueno estuvimos hablando de eso de lobisome y todo y bueno me voy a mi casa sugestionado capaz que bueno puede haber pasado por eso sugestionado por eso el lobisome ¿no? me voy por una calle que estaba a 100 metros de la casa de mi de mi ex novia bueno que ahora es mi señora resulta que me voy yo andaba en bicicleta ¿no? y voy y yéndome rápido porque encima no había ninguna luz en la calle me dio mucho miedo y digo sentía la sensación de que algo estaba conmigo algo estaba mirándome yo tengo una luna más o menos alumbrado algo la luna y voy mirando así para el costado para atrás cuando miro para adelante un perro un perro muy grande como no sé como un navajero alemán ¿no? un un perro policía algo grande lo veo como a un metro de mi cuando cuando giro la cabeza resulta que bueno llevo al perro y digo pienso dentro mío lo atropello o sea no me no me dio tiempo ni a ni ni a frenar ni a pensar nada llego como a 20 centímetros y el perro se para en dos manos en dos manos como a dos yo no sé pero muy grande dos metros dos metros tiene que haberme ido el perro cuando se para en dos manos él sintió que yo lo iba a atropellar como yo sentí que yo lo iba a atropellar y resulta que agarro cierro cuando veo que se para en dos manos veo algo grande medio oscuro porque no se veía mucho una forma una silueta grande que se para en dos manos y cierro los ojos cierro los ojos porque bueno lo atropello paso como voy no tengo tiempo a frenar nada en una playera que podría haber frenado pero no me dio no me daba el momento ni para frenar ni para pensar ni para nada cierro los ojos y digo bueno sea por dentro mío que sea lo que Dios quiera lo que sea escucha que paso a ojos cerrados paso un momento paso no sé como a 300 400 metros con ojos cerrados rápido cuando abro los ojos porque veo sentí que no no pasó nada me pego la vuelta o sea la mirada la cabeza doy vueltas y me paro en un barrio porque llego a un barrio miro para atrás me paro miro para atrás y no vi nada no vi nada no vi nada no había ninguna silueta ninguna persona grande ni un perro no vi nada me quedé con esa con esa intriga ¿no? de quiero que era no me pasó nada malo y yo después seguí igual viendo a mi novia y no le conté a mi novia y ella bueno se reía un poco y por ahí no yo también tuve con esa paranoia mucho tiempo porque para mí yo atropellaba a alguien un perro o una persona y yo le pegaba con la bici pero nunca pasó nada así que me me quedé con esa historia esa es mi pequeña historia paranormal quiero decir me encantan todas las historias que pasan la de Van a Héctor muy buena muy buena sigan así con la radio está muy buena la noche paranormal el ritual radiofónico de todas las noches la noche paranormal la noche paranormal te vas a caer en las patas esto Rosy está en concepto 95.5 la noche paranormal parece que estamos en el 2014 no parece que volvimos al 2015 porque volvió la trasnoche paranormal original porque estamos en vivo hasta las 12 de la noche porque luego viene el bonus hasta las 2 de la mañana aquí por radio concepto 95.5 quiero que se reporten en vivo en qué provincia en qué pueblo en qué localidad estás en vivo con nosotros podés reportarte con un video tengo muchas ganas de verte hace mucho que no me mandan videos como ya no hago más la previa y vamos directo con el programa no hay más videos me mandan videos al whatsapp mostrándome cómo viven este ritual de noche de miércoles en qué país en qué ciudad en qué provincia estás cenando terminaste de cenar ahora estás trabajando me grabás un videito si podés en formato horizontal así lo puedo compartir enviámelo al 11 27 84 107 3 Héctor te estamos escuchando al 11 27 84 107 3 si estás por concepto arriba del auto del micro donde estés mostrarnos que estamos ahí con vos si estamos en un mini componente en una radio a pilas quiero ver si nos estás escuchando en una computadora por youtube quiero ver si me estás escuchando en la app de bebana quiero verte si estás en una repetidora de radio concepto quiero verte si estás en spotify otro día te lo ves escuchándonos grabá el video no importa si es en vivo o en diferido grabá tu video y enviámelo al 11 27 84 107 3 11 27 84 107 3 hola Dani ¿estás ahí? hola Héctor ¿cómo estás? buenas noches ¿cómo estás vos? bien todo bien este bueno hoy quería compartir una experiencia que tuve con mi papá que bueno tal vez algunos tilden de de alguna cuestión clínica que capaz se perdió el equilibrio químico del cerebro y que se yo cuantas cosas capaz es así yo creo que no por eso te lo voy a contar bueno resulta que mi papá bueno él estaba postrado estaba en cama y la última noche que yo estoy con él antes que el internal estaba recostada junto a él en su habitación con la luz encendida del techo digamos ¿no? y en un momento bueno él no hablaba nada solamente emitía sonidos con la garganta pero no no podía modular bueno en un momento habla y empieza a llamar o sea como podía ¿no? a mi mamá entonces mi mamá entra corriendo a la habitación y le dice ¿qué pasa amor? ¿qué pasa? y mi papá algo muy loco porque no podía hablar le dice con dificultad pero se le entendía perfectamente lo que dice dice prende la luz prende la luz pero se entendió perfecto y mi mamá le contesta la luz está prendida y lo último que dice mi papá es mamá mamá ¿qué haces acá? y ahí le da el último bueno una CV ¿no? que lo deja en coma y unos días después fallece el tema es que lo que yo por eso te digo uno podría decir bueno fue algo clínico justo en la CV alucinó deliró pero ¿qué pasa? cuando muere su madre ¿no? muchísimos años antes o sea mi abuela la mamá de mi papá muere en su casa en sus brazos en los brazos de su hijo o sea mi papá con mi mamá al lado de testigo digamos y lo último que dice mi abuela es no te preocupes esos balditos así yo te voy a venir a buscar y se murió Dios él la vio él la vio sí y además es loco que pudo hablar o sea modular algo porque él no podía modular nada y en ese momento pudo decir eso vos sabes que te cuento esto y se me acelera en corazón porque fue terrible aparte yo estaba ahí con mi mamá o sea fue muy fuerte ¿qué te parece? por eso yo digo que nunca nos vamos solos nunca es buena la frase que nunca nos vamos solos yo escuché muchas historias y también viví en primera persona algo similar a lo que estás relatando por eso lo creo y no importa la explicación no que el cerebro que esto que lo otro pero justo la casualidad es que siempre viene un ser querido muy cercano a buscar a la persona que está por morir sí y lo que quería agregar es que algo que a mí también me pasó es que cuando dicen que cuando están en coma ellos escuchan y la verdad no sé si está comprobado científicamente pero a mí me pasó con mi papá que el día anterior a que muera yo fui a verlo bueno en terapia intensiva te dejan entrar solo viste de a uno y ahí es como que me cayó la ficha de que mi papá se iba porque yo le hablaba le hablé le dije mirá si querés andate tranquilo ya está no quiero que sufras vamos a estar bien y lo que hice fue hacerle cosquillas en la planta de los pies que era el único lugar donde él sentía cosquillas y obviamente ahí me cayó la ficha que no movió nada y dije ya está no hay vuelta atrás me despedí y al día siguiente falleció más allá de que bueno falleció porque por una negligencia mi papá no se iba a recuperar nunca pero a él lo desconectan sin nuestra autorización sin la autorización de ustedes yo tenía 15 años yo iba a visitarlo a la terapia intensiva y cuando estoy yendo estoy bajando yo en ese momento vivía en un primer piso estoy bajando la escalera y escucho el teléfono ¿viste? y me quedo algo me dijo adentro mío para quedate yo estaba abriendo la puerta ella saliendo a la calle bueno y atiende a mi hermana la escucho que llora me imaginé bueno me voy al hospital sola porque mi hermana se va a buscar al trabajo a mi mamá y bueno cuando llegó nadie sabía nada de mi papá bueno un desastre cuestión que después por una enfermera de confianza del hospital Álvarez allá en Flores nos enteramos cómo fue en toda la situación terrible terrible Dani gracias por gracias por compartir estas historias no gracias a vos por el espacio bueno ojalá que todo esto compartir sirva para que sepan que bueno los que atraviesan estas situaciones no estamos solos y ellos siempre nos sienten y nos siguen sintiendo así que bueno gracias a vos Héctor te mando un beso te felicito por tu participación del otro día espectacular hay más hay más este sábado ay buenísimo voy a estar más tiempo todavía bueno te mando un beso grande beso grande gracias gracias chau hola hola mi nombre es Gustavo soy de General Rodríguez quiero contar una historia o sea mi historia de lo que me pasó cuando era pequeño junto con mi hermano Julio Ponce allá nosotros somos nacidos en Reconquista Santa Fe bueno nosotros solíamos cazar chicharras y allá en la provincia en Reconquista hay chicharras que son más o menos tamaños del dedo gordo de cada uno de nosotros enorme y hacíamos cazábamos a montones la amontonábamos en bolsa en bolsa y nos decían que aparecía el doña de chicharras imagínense y una vuelta fuimos para atrás de la casa y había así abajo de una mora enorme una sombra gigante con alas de de chicharras y nos quedamos paralizados junto con mi hermano y wow y y hasta el día de hoy me pregunto ¿habrá existido eso? y bueno es una anécdota que nos cuenta pero es obvio que es una mentira pero de que esas chicharras hay y las hay y no dejan dormir la sierra chao hermoso tu programa los felicito y los escucho todos los días contanos tu historia paranormal en vivo llamando al 11 27 84 107 3 grabala en audio y envíala por whatsapp al 11 27 84 107 3 o sumate al vivo de instagram en arroba héctor locutor ok hola héctor buenas noches paso a contarte mi madre me había contado hace unos años que su primo vivía en el campo en chaco y que allá vio al lobisón su primo le dijo que estaba caminando desde el bar hasta su casa y que cuando iba llegando vio algo algo con cuerpo de hombre y todo peludo parado en dos patas grandes dice que corrió al baño que quedaba afuera de la casa su perro empezó a grunir y él le tapó el hocico para evitar llamar la atención de aquella cosa dicen que este lobisón miró hacia el baño tenía ojos amarillos la historia es real muy buena la radio está luis en vivo con nosotros con su historia luis estás ahí en zoom te doy la bienvenida habilita tu micrófono así nos podes contar tu historia en primera persona hola luis hola como esta buenas noches bienvenido te escuchamos si bien si tengo una historia para contar hace más de 15 años murió una prima mía la historia viene en dos partes la primera es que ella estaba desahuciada voy a visitarla al hospital tipo 6 de la tarde ella me quería mucho a mí me mira me dice hola papito ¿cómo estás? me dice yo le digo hola primita ¿estás mal? ¿te vas a recuperar? y hablábamos así y de repente empezó a mirar como algo atrás de mí y me empezó a retar así claro quieres que me vaya ¿no? has venido a buscarme así pero no me ha hablado a mí miraba algo atrás de mí yo me asusté y bueno como no sabía qué hacer le dije bueno primita recuperate y me salí me fui a casa a la hora me llaman y mi prima falleció bueno había esa noche armaron el velorio todo eso al día siguiente me fui muy temprano ahí donde estaba reunida la gente y mi primo estaba ahí triste tenía que cambiarse para llevarle después al cementerio yo les mandé a todos me quedé ahí haciendo un poco de limpieza estaba solo ahí en el velorio y de repente llegó una mujer así toda tapada con cubierta la cara con un velo pero con una nena en el momento no me di cuenta yo que lo extraño que era eso y me dejó una botella de vino y me dice mira soy una vecina de acá de la zona los vi ayer todo triste he venido a expresarles mi dolor me dice y se sienta bueno gracias le digo agarré el vino y lo puse en la mesita y bueno yo seguía limpiando fui al baño a lavar el trapo para volver para seguir limpiando cuando vuelvo la mujer no estaba en el lugar y la nena tampoco y tampoco la botella de vino o sea no sé yo no me soñé porque yo llegué temprano o sea había dormido toda la noche y me asusté se me erizó toda la piel me salí del lugar pasé al frente que había una zona de servicio y me quedé ahí esperando a que llegue la gente porque realmente me asusté no sé hasta ahora qué era eso que vino me habló hablé con eso y no sé hasta ahora qué es y la duda y me da mira ahora estoy con la piel chinita otra vez porque me acuerdo y me da escalobríos en la espalda esa sería mi historia Dios mío esto cuándo pasó Luis y hace 15 años atrás más o menos gracias por por compartirla con nosotros en la trasnoche gracias a vos Héctor escucho siempre el programa estoy ahí al pie del cañón felicidades por todo y vamos para adelante vamos por más vamos por más te mando un abrazo grande gracias Luis chau gracias a vos chau estamos en vivo se quedan con nosotros más historias en primera persona hola mi nombre es marco soy de corriente me encanta paranormal y escuché dos frases una de ellas fue estoy muerto y la otra quiero salir hola mi nombre es gustavo soy de generar rodríguez quiero contar una historia o sea mi historia de lo que me pasó cuando era pequeño hola mi nombre es martín soy de corriente pero hace dos años que estaba viviendo en clorinda formosa me casé con una de clorinda fui a vivir ahí y yo la verdad que el corriente es como lo que es toda la región del Paraná tanto acá corriente misiones formosa Chaco hay mucha historia que son historias reales la verdad son historias reales que muchos por ahí que no existe está el que cree el que no cree en cosas tanto sea en fantasma como en otras cosas bueno mi historia es la siguiente una noche mi cuñado me invita para ir a a un cumpleaños en la provincia de de clorinda que se llama se puede lo se llama palma sola en el cual nos vamos en moto los dos juntos nos fuimos a las 7 de la tarde salimos llegamos 8 menos cuarto bueno quedamos en el cumpleaños comimos un asado se festejamos tomamos algo y eso de las 4 de la mañana le dice mi cuñado vamos a volvernos le dice vamos para casa bueno entonces nos despedimos todos y veníamos los dos en moto y para entrar en ese pueblo por ejemplo agarramos la ruta que es la ruta 66 se llama que es yendo para ir para palma sola pero para ingresar hasta la casa de su compañero donde fue la fiesta tenemos que entrar por camino de tierra más o menos aproximadamente 4 kilómetros de camino de tierra y oscuridad sin luz bueno la cosa que veníamos y él tiene una onda wey y le había colocado una luz en on pero el cual le consumía parece mucha batería y en el movimiento la moto prendía apagado la cosa que veníamos yo venía atrás venía manejando y en una garra y me dice cuña cuña mira lo que hay adelante me dice entonces yo agarro yo venía jugando un pulso así cuando miro como la luz parpadeaba miro era un perro gigante no te voy a mentir del piso hasta el lomo por ejemplo que tenía un metro más o menos de alto un metro diez era muy alto cuando él agarra me dice mira la lumbra como que bajó la velocidad de la moto no sabía si frenar o acelerar baja como o sea nos quedamos sorprendidos al ver ese ese perro primero pensamos que era la verdad que era así pensamos que era un puma un yagualete algo y entonces cuando baja la velocidad lo miramos alumbra bien la luz y nos mira cuando nos mira tenía los ojos rojos pero rojo era negro entonces era o sea era como que se paró pero tenía los brazos de adelante diría no para decir no decir pata tenía los brazos delante doblados así como la mantis diríamos como el el insecto de la mantis así cuando lo mira se para estira y se hace más alto y tenía las patas largas y dobladas entonces en eso le digo a mi cuñado acelera le acelera le desviamos y pues a ver quién lo quedó mirando y ahí se metió entre el monte y bueno esa es mi historia que quería contar del lovisón pero existe hay mucha gente que no creen pero existe la verdad existe son historias urbanas como dicen pero en realidad existe contanos tu historia paranormal en vivo llamando al 11 27 84 107 3 grabala en audio y envíala por whatsapp al 11 27 84 104 107 3 o sumate al vivo de instagram en arroba héctor locutor ok no lo duden para salir al aire el programa lo hacemos entre todos si quieres ser protagonista escribí la palabra vivo y envíala al whatsapp 11 27 84 107 3 yo te llamo a vos y me contás tu historia paranormal escribí la palabra vivo mandamela por whatsapp al 11 27 84 107 3 mandala en cualquier momento ahora en vivo cuando quieras escribí la palabra vivo al whatsapp también la podés enviar en un audio 11 27 84 107 3 hola héctor dice el mensaje yo tuve una experiencia similar a la que contaban anoche no llegué a estar muerto yo tuve un accidente en el año 2016 esto fue un jueves había almorzado y a la noche empecé a sentirme mal como si hubiera comido de más me tomé un té y me fui a dormir al día siguiente me encontraba peor con vómitos llamé a la ambulancia y vino un médico que me había diagnosticado un empacho y que tomara buscapina al otro día tenía un dolor que caminaba por las paredes no daba más de los vómitos vino un médico de cabecera de confianza y me dijo que tenía apendicitis a punto de explotar y que me tenían que operar ya me mandó a la clínica fui a la de la obra social mi médico había llamado antes de ir y habló con la clínica para que me reciban de urgencia cuando llegué me vieron en la guardia y me hicieron unos estudios y como no estaba el cirujano decidieron operarme al otro día bueno cuando me llevaron al otro día a las 11 de la mañana al quirófano ya era tarde era todo un desastre por dentro se me había reventado el apéndice y se me hizo una peritonitis cuando estaban en el procedimiento quirúrgico sin darse cuenta me perforaron el intestino me cerraron con el intestino perforado y seguía la septicemia generalizada una infección por todo el cuerpo vieron que no me bajaba la fiebre decidieron abrirme de nuevo y ver qué pasó ahí se dieron cuenta que estaba mi intestino cortado empezaron a limpiarme todo cerraron y me dejaron un drenaje y en un momento como vieron que no era suficiente la bolsa del drenaje pusieron dos juntos y me volvieron a intervenir quirúrgicamente siete veces en tres meses para cambiar el drenaje en una de las cirugías yo me acuerdo que me empecé a dormir veía todo blanco a mi alrededor pero no veía a nadie escuchaba a los médicos a lo lejos decían se nos está yendo se nos está yendo y veía al anestesiólogo que me estaba controlando la vía de la anestesia hoy según lo que me dijo el médico él nunca creyó que me iba a salvar gracias a Dios estoy vivo cuando estuve internado estuve con infecciones intrahospitalarias y también me tuvieron que hacer transfusión de sangre hoy con una enfermedad crónica por la perforación del intestino y la secuela se me despertó diabetes y asma tuve COVID y sigo vivo gracias a Dios siempre digo que no me quieren ni arriba ni abajo será por algún motivo dice luego de eso perdí a mi papá pero es una historia verdaderamente milagrosa otra experiencia de los que están entre la vida y la muerte hola buenas noches a radio para todos a radio para las normales quería contarle mi historia yo tuve un sueño que también no sabía si era realidad pasaba vi mi propia muerte yo me había mudado hace poco soy María de Maswich acá al Maswich y era todo campo una casa y yo vine a un departamento y estaba muy estresada no dormía dormía mal y en un momento sueño de que yo voy manejando yo en esa época no manejaba iba manejando un auto iba con con mi marido y yo manejaba voy por debajo de un puente y ahí como que choco porque me veo que yo levanto salgo del auto volando y veía el auto y me veía yo y veía la gente que corría veía todo y yo venía volando volaba lo volaba volaba pasaba por todo donde paso ahora hasta llegar a mi casa y cuando iba llegando a casa era lindo volar era hermoso volaba volaba y miraba todos los coches pasaba la Panamericana todo cuando iba llegando a mi casa se ve un portón un portón dorado grande que se abren los dos portones entonces yo veía todo tan hermoso era todo como como nubes blancas y cuando cuando voy a abrir ese portón cuando abro el portón ahí me desperté Bebana Bebana BebanaRadio.com BebanaRadio.com porque ahora tu celu es la radio Noche de miércoles Noche de historias de terror Noche de anécdotas y les decía y justamente venía pensando en cómo nos encanta hablar de casas embrujadas de construcciones antiguas que no sabemos por qué pero tienen algo tienen cierta energía no les pasó alguna vez entrar a una casa entrar a un lugar cualquiera no hace falta que sea una casa de familia y sentir o una paz una tranquilidad plena y absoluta o por el contrario una energía súper perturbadora bueno nos gusta hablar de esto porque creo que es algo que nos atraviesa y que nos toca de cerca porque ¿quién no lo ha vivido? y hoy hoy vamos a hablar de una casa que queda en Zapiola Zapiola con Z es un pueblo ínfimo de la provincia de Buenos Aires es chiquito 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 no hay una casa pegada a la otra es un caserío rural que depende del municipio de Lobos y que queda a menos de dos horas de Capital Federal muchos quizás jamás y me incluyo me incluyo completamente muchos jamás escuchamos hablar de Zapiola hasta que esta noticia nos llegó a las manos una casa en la que pasan cosas paranormales la propiedad la estructura es una antigua fábrica en realidad está abandonada desde hace décadas y en la zona la conocen como la cooperativa le dicen la llaman así la cooperativa porque ahí se hacían quesos y era manejada por sus trabajadores aportaban todos y todas al tambo de ese lugar y tuvo un momento de cumbre un momento álgido de éxito pero eso quedó bastante bastante atrás en el tiempo ahora no es más que una estructura de ladrillos con tinglado y un piso de tierra que se usa para los chanchos está al cuidado de un paisano viejo que vive ahí con su esposa y un hijito de nueve años pero qué pasa una cooperativa una casa abandonada una antigua fábrica un señor con su esposa un nene qué hay de paranormal acá bueno 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 todo normal hasta que empezaron a caer las piedras que sí literal caen piedras esto pasa de noche y ocasionalmente cada tanto a la tarde en la fábrica en el medio de la nada vuelan piedras del interior completamente vacío hacia afuera piedras que incluso han llegado a golpear a esta familia la primera noche que sucedió todo esto le pidieron ayuda a la policía rural y el primer efectivo policial que llegó hasta este lugar recibió un piedrazo y tuvo que pedir refuerzos fueron cinco las camionetas oficiales que con reflectores y con maquinaria iluminaron toda la estructura por dentro y por fuera hicieron hasta disparos con escopetas no había nadie adentro pero los cascotazos intermitentemente seguían volando hacia los patrulleros y hacia los mismos policías hasta hay un patrullero abollado como prueba adjunta del suceso adentro de la fábrica no había nadie literalmente nadie no hay explicación posible de cómo esas piedras fueron impulsadas desde el interior y los policías no se atrevieron a volver al lugar esa noche empezaron a los cascotazos y tuvimos que llamar a la policía dice Gregorio González que es el casero de este lugar uno de los oficiales que intervino recibió un piedrazo revisamos todo y no había nadie aseguró la policía no había nadie ante la incógnita tuvieron que llamar al cura del pueblo el padre Mario que se acercó y bendijo el lugar de hecho él contaba me vino a buscar la policía a las 9 de la noche cuando terminamos cuando terminamos hubo un sonido en el techo y cuando nos estábamos yendo una piedra le cayó a un policía hay que investigar bien pidió el padre Mario hay que investigar bien ellos están asustados por las piedras que caen siempre pienso que el miedo es un mal compañero hay que serenarse y saber por qué caen las piedras y de dónde vienen Ignacio que es un vecino que vive en los alrededores de la fábrica aportó un dato interesante a toda esta investigación que acaba de comenzar dijo que uno de los serenos que vivió en el lugar estudiaba la magia negra es un dato inquietante porque se habla mucho en este programa de magia blanca de magia negra de hasta qué punto comenzar estos rituales y estas prácticas siendo quizá un amateur es posible que eso haya invocado ciertas energías que quizá ahora no quieren dejar el lugar porque se sienten invadidas o porque se sienten perturbadas y por eso lanzan piedras qué pasa si estos rituales que practicaba el sereno perturbaron la tranquilidad del lugar e invocaron a estos espíritus o a estos entes y si es así cómo se procede para sacar a esas energías del lugar porque da la sensación de que si al querer entrar te tiran piedras básicamente te están diciendo que te alejes te están mandando un mensaje y el mensaje es bastante claro andate pero sin embargo a pesar de la policía con los carros y los tranvías y del cura y de sus bendiciones siguen cayendo piedras cuando hay gente cerca de la fábrica de Zapiola de la cooperativa algo pasa en esta antigua construcción algo absolutamente incomprensible la investigación va a seguir aseguran si si esto acaba de empezar pero claro hay que ver hay que ver quién se atreve a entrar en la casa paranormal de Zapiola la noche paranormal el ritual radiofónico de todas las noches Héctor Rossi está en concepto 95.5 la noche paranormal la noche paranormal y el video de Madrid en concepto 95.5 mándanos un video en una historia en real por Pepana Radio contanos tu historia paranormal en vivo llamando al 11 27 84 107 3 grabala en audio y enviala por WhatsApp al 11 27 84 107 3 o sumate al vivo de Instagram en arroba Héctor Locutor Ok para la noche Héctor y toda la comunidad de Banera les quiero contar una historia que me pasó hace aproximadamente cuatro años en el hospital de zona oeste donde trabajo bueno yo en ese momento trabajaba en el turno noche y bueno me dirigí hacia la unidad coronaria en ese momento era unidad coronaria y unos años antes había sido el servicio de pediatría bueno estoy hablando con los enfermeros y escuchamos voces de una una voz en realidad una señora que estaba diciendo llamaba a una nena nena vení 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 para acá nena vení vení a jugar cuando miro hacia la sala veo toda la la sala oscura y una mancha blanca y me asusto cuando prendemos la luz era la señora que se había parado y tenía una camiseta blanca entonces le dijimos ay nos asustamos y dijimos ¿qué haces? levantá mirá si te caes qué sé yo bueno no la nena me está llamando no no hay nadie porque en realidad nos asustamos ¿no? porque antes les repito había sido el servicio de pediatría no no hay nadie sí la nena la nena me está llamando para jugar bueno la acostamos en la cama le dijimos quédate tranquila dormí después jugás con la nena mañana bueno bueno se queda dormida apagamos todas las luces y al otro día a las 10 de la mañana la señora fallece esto es como para contar que es cierto que las personas que están prontas a fallecer muchas veces ven a sus seres queridos o entidades o seres que las vienen a buscar y no era casual que ella esté viendo una nena y que sea en ese lugar así que bueno nada besos a todos tras noche paranormal besos para vos también y gracias a todos los que están del otro lado haciendo con nosotros esta vuelta al formato original de la verdadera trasnoche paranormal estamos en vivo en Bebana Radio www.bebanaradio.com hay mucha gente que me está preguntando sobre la app de Bebana Radio en Play Store en Google Play no la van a ver en estos días porque la estamos actualizando producto que volvimos al formato original le hice algunos retoques a la app de Bebana Radio con nuevas opciones que les van a encantar pero bánquenme porque Google se toma unos días en dar de alta la nueva versión de la app de Bebana está en proceso de revisión eso significa que por ahora no pueden descargar la vieja app porque la dimos de baja y tampoco pueden subir la nueva bajar la nueva porque todavía no está operativa pero sin embargo desde sus teléfonos celulares a ver los que tienen la app de Bebana instalada nos están escuchando por la app como siempre porque no cambia nada cuando salga la nueva versión les va a llegar una notificación y automáticamente se actualiza pero los que la borraron y ahora la quieren volver a bajar o los que nunca la tenían y ahora la quieren bajar no la van a encontrar pueden escuchar igual en sus teléfonos entrando al explorador www.bebanaradio.com www.bebanaradio.com les aparecen dos opciones ir a la web o escuchar la radio tocas en escuchar la radio y te abre el reproductor para celulares que queda abierto en segundo plano o sea tiras play nos escuchas por ahí por el celu y queda en segundo plano aunque hagas otras cosas con el teléfono tenerlo en cuenta está Anto en vivo con nosotros hola Anto ¿cómo te va? hola Héctor estoy en el trabajo así que si se escuchan unos ruidos raros es mi trabajo no se escucha nada no se escucha nada quedate tranquila bueno primero gracias por estar por esperarnos bienvenida y queremos escucharte escuchar tu historia sí tengo dos pequeñas historias igual una es bueno Dani Dani que contó su experiencia con su papá y quien había visualizado a mi papá y yo la verdad que fue una experiencia bastante están siendo muy nuevas porque la sensibilidad con el tema de lo que es medium se va agudizando a medida que ha pasado el tiempo pasó con bueno con lo de Dani cuando escuché el programa escuchaba los ruidos de que alguien corría las cosas como que estaba alguien cuando le preguntaste sí estás con alguien claro para la gente para la gente que nos está escuchando estoy sola claro Daniela salió al aire la semana pasada y en un momento cuando me hablaba de su papá fallecido yo escuchaba ruidos alrededor como si hubiera gente caminando corriendo muebles y me dice estoy sola me muestra y estaba sola sí yo volví a escuchar el programa pero todavía no había visto el video que ella había subido mostrando que yo estaba realmente sola yo volví a escuchar el programa y hay veces que tiendo a notar me llega como el mensaje que yo tengo que anotar entonces voy anotando voy anotando voy anotando voy leyendo después y lo que anoto y se me viene la información no sé como cuando te van cayendo mensajes en el whatsapp así uno tras el otro bueno me pasa lo mismo y me venía a la mente de un hombre que me rodeaba por ahí pero era un hombre joven con ciertas características y cuando veo el video la verdad que me quedé un poco en shock porque era el mismo hombre que yo había visualizado en mi cabeza había visualizado y me quedé hasta sorprendida después bueno hablamos toda la semana charlamos la verdad que pegamos súper buena onda y hasta me sorprendían las cosas que dice Wada porque nada de lo que viste o sea todo tiene sentido todo lo que dice tiene sentido un amor un amor realmente y de las cosas más fuertes que me pasó fue hace poquito antes de mi cumpleaños que por un auto regalo que yo quise hacer para probar como todas las chicas lo hacen ahora se van y se colocan extensiones de textaño bueno la que sabe se sabe que se tiene que recostar bueno en una especie de camilla o sillón y la chica que está trabajando completamente con los ojos trabajados todo el tiempo claro a todo eso era la primera que tenía en la mañana yo el turno y entonces bueno fui la primera que llegó me preparó todo muy lindo muy cómodo el tema es que fueron llegando otras chicas más pero yo no las podía ver que otras chicas más estaban en el estudio en la estética a lo que bueno yo estaba súper relajada o sea me relajé un montón porque bueno tenía una súper buena la chica también era como súper amable pero en un momento cuando estaban las otras chicas que hacían uñas me apareció en la cabeza un hombre y era muy insistente muy insistente y me decía decile por favor que es hermoso su bebé es hermoso su bebé y era como insistente y me decía decile por favor decile por favor y es como que en un momento tuve que pregunte o sea decir alguna de las chicas tiene un papá un hermano o algún pariente que tenía estas características o sea era un hombre con pivotes tenía una vestimenta bastante particular era venezolana y y me dice ay mi papá me dice mi papá dice una chica yo estaba con los ojos cerrados yo no había visto ninguna de las chicas y me dice no bueno porque este señor me está diciendo que el bebé es hermoso y la chica que me está haciendo la pestaña me dice ella está embarazada pero vos no podés no la viste en ningún momento claro le digo no 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 y lo único que se entiende es decirle que su bebé está hermoso que es hermoso y cuando una vez que yo transmití el mensaje el señor se va y no lo escucho más Dios y la chica se queda un poco así como atónita y yo también porque fue fuerte hoy mes por lo que estás contando Anto es algo relativamente nuevo en vos esta exactitud del mensaje cuando lo decís siempre estuvo siempre estuvo pero no tan fuerte como ahora ahora es como muy específico mucho más fuerte antes era más en sueños claro que se comunicaban conmigo y yo podía hacer llegar el mensaje pero ahora es como en cualquier momento del día puede pasarme te quiero decir dos cosas primero lo que noto es que ahora es como mucho más específico o sea te dan información concreta no hay que interpretarlo no es metafórico es exacto y por otro lado mientras estuviste hablando ahora conmigo yo no te quise interrumpir le cuento a la gente que estamos conectados por Zoom pero se escucharon un montón de ruidos como alguien tosiendo se escuchaba un sonido como alguien que tosía te lo juro no lo único que tengo es la sala de ascensores acá cerca nada más no tengo gente alrededor en ninguna parte si estoy viéndote si bueno te quiero decir estoy acá arriba y acá arriba solamente está la sala de ascensores que es por donde se escucha un ruido así que no sé si bueno de dónde viene después chequé en la grabación porque si yo escuché una especie de golpes de tos varias veces en el relato bueno che interesante y gracias por esperarnos y contarlo en vivo hoy gracias Anto gracias a vos gracias a todos los un saludo grande un beso grande gracias por estar chau chau Anto en vivo con nosotros historias reales y bueno en este caso la mediunidad que no se puede elegir que no se puede forzar que ocurre o no y en el caso de ella cada vez tiene más detalle estamos en vivo querés salir al aire escribí la palabra vivo al once veintisiete ochenta y cuatro ciento siete tres la palabra vivo enviame la escrita por whatsapp y yo te llamo para que me cuentes tu historia once veintisiete ochenta y cuatro ciento siete tres también la podés grabar en un audio enviándolo al mismo whatsapp once veintisiete ochenta y cuatro ciento siete tres volvió la trasnoche paranormal original en twitter en numeral trasnoche paranormal numeral trasnoche paranormal evaristo está en vivo con nosotros hola evaristo cómo te va bienvenido hola qué tal buenas tardes buenas tardes buenas noches bienvenido y te escuchamos queremos oírte saber tu historia sí yo soy de la provincia de Córdoba lo mío fue algo raro en un lugar me han pasado varias pero esta fue la más rara de todas en un lugar donde realmente incómodo yo hacía poco estaba de novio con mi actual señora y fuimos no sé cómo lo llamaran allá los tipos moteles sí bueno nosotros cuando estábamos por llegar ahí hemos llegado vimos una habitación desocupada cuando quise entrar la puerta no abría estaba como si fuera con llave entonces como que yo me asusté digo no digo falta que esté ocupada claro vi una situación totalmente incómoda salgo rápido con el auto y sale una mujer que es una empleada de ese lugar diciendo que entre que en la habitación no hay nadie que en la habitación está desocupada entonces yo le dije que cuando yo le quise abrir la puerta estaba cerrada con llave me dice no imposible porque no hay nadie dice que está desocupada bueno entonces yo agarro bueno entro con el auto cuando apenas toquí picado fuerte de la puerta la puerta se abrió sin nada pero viste cuando voy a entrar ya sentí un ambiente algo medio raro viste bueno en este momento el más joven la verdad que a lo que uno iba claro no se te pasaba por la cabeza esas cosas la verdad parece un poco graciosa esa situación pero es el encuentro del corazón y bueno en un momento cuando estamos por consumo de la relación mi señora le dice en un momento por favor prende la luz en un momento estaba todo oscuro en la habitación y me pide por favor que prende la luz y yo le veo a mi señora totalmente blanca pálida un poco yo me asusté preguntándole qué le pasa a ver si se sentía mal si le había pasado algo porque la verdad que no se te pasa por la cabeza una cosa así me dice no, no estoy bien pero déjame un ratito tranquila déjame un ratito entonces como ella no me quería decir a mi me dice ahí vengo si yo me voy a entrar al baño y cuando ella entra al baño abre la puerta y como que entra espiando por atrás viendo si había algo atrás de la puerta algo de eso entonces yo ahí como que más o menos me di cuenta entonces yo le pregunto si ella vio algo le digo le llame Lorena o sea yo le digo Lorena vos viste algo me dice sí lo que pasa es que en un momento que yo estoy de espalda a ella se le parece una mujer con un poco negro con todo el monstruo con su cuerna blanco pero con el poco negro prácticamente tirando por lo que más o menos siempre se describe un tipo de entidad demoníaca puede ser sí claro entonces le digo vamos encima en fuego hay un espejo inmenso y dicen que el espejo refleja todo tipo yo no quería ver en el momento que yo me estoy vistiendo a mí me envuelve todo un aire pero congelante un aire totalmente frío en la habitación no tenía aire condicionado nada a mí verifica la presencia de una entidad en este lugar entonces después nos fuimos y comentando con la gente muy allegada a nosotros en ese lugar ya se ve que han visto varios lugares donde hay bastante actividad paranormal dios oíme se puede saber cuál es el motel acá en mi ciudad sí y si le digo un nombre un poco bueno oíme y qué datos nos podés dar está en la ciudad por lo menos decime en Belville bueno si hay alguien que haya vivido algo particular o parecido en algún lugar similar un hotel motel de Belville vas a ver darse cuenta de qué estamos hablando y también lo pregunto no de curioso sino porque quizá en ese lugar o pasó algo ahí o pasó algo en el terreno en el que está construido algo me dijeron que pasó algo en eso viste que muchas veces se acostumbra en muchos lugares en vez de derrumbar el sitio en la casa antes se acostumbraba a velar a la gente en la propia casa en el mismo domicilio sí entonces calcula que van pasando era una antes salía como algo antiguo entonces uno piensa que al transcurrir los años fueron velando cada vez gente claro y viste que hay de todo gente que ha sido mala gente que ha sido buena gente que ha sido así que es lo que a mí me parece y después bueno fuimos a consultar como una medium que le dicen si 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 mi señora como que ella tiene dijo que ella tiene la capacidad de poder ver todo tipo de mi señora vamos a algún lado ella nunca me dice porque a veces yo como que yo soy un poco más bien no se tiene claro ella presiente las entidades claro por eso ahora estamos alquilando yo una vez vi una sombra entonces yo le pregunté a ella y ella me dijo que si la veo salir la ve y siente como si fuera un lavadero afuera en el patio ahí siente algo que nunca nos molestó pero que de bien que está por ahí se ve pasar gracias gracias Evaristo por compartir tus historias con nosotros un abrazo grande chau chau estamos en vivo 11 27 84 107 3 Marcelo decime si estás para contarnos una historia si estás listo si querés relatarnos tu propia experiencia sobrenatural ustedes pueden escribir en twitter numeral tras noche paranormal numeral tras noche paranormal vamos a hasta las 12 de la noche en vivo con una historia atrás de otra que bueno Héctor que volvió Gabriel Almada rey de ira te estaba por escribir justo que hace mucho que no está me alegro que haya vuelto un abrazo a Gaby hola Héctor buenas noches es el video del lobisón que subiste a Instagram es falso lamento romper la ilusión a mucha gente no es ni en Formosa ni en ningún lado de Argentina es un video brasilero es un creador de contenido brasilero y grabó ese video buscólo en YouTube lo contamos lo contamos y ya está publicado en mi cuenta de Instagram arroba Héctor locutor ok arroba Héctor locutor ok la verdad sobre el lobisón atropellado hola mi nombre es Paula Vido en Ezeiza y bueno ahora en octubre específicamente el 12 van a ser tres años que perdí a mi mejor amigo por problemas del corazón y la el mismo día que falleció a la noche él se me presentó en sueños y me acuerdo que lo encontraba en una autopista él estaba sentado y atrás de él había una autopista y mucha luz mucha 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 luz y él estaba todo vestido blanco y yo me acuerdo que iba y lo abrazaba y le preguntaba qué hacía ahí y él le agarraba y me miraba y me sonreía y me decía que él estaba bien que simplemente él estaba bien que no me preocupara y me decía que me quería y me seguía repitiendo que él estaba bien y me abrazaba y yo le decía que estaba loco por estar ahí y nada él me seguía diciendo que estaba bien y me desperté Héctor Rossi presenta presenta trasnoche paranormal el libro 20 historias reales contadas en primera persona con ilustraciones impactantes en un formato único ya salió el libro de trasnoche paranormal conseguirlo entrando a www.libroparanormal.com.ar o pedilo por mail en quiero milibro arroba libroparanormal.com.ar volveré a escuchar la trasnoche paranormal en Spotify buscamos como trasnoche paranormal como trasnoche paranormal en YouTube suscribite gratis al canal Héctor Locutor El ritual radiofónico de todas las noches en concepto 95.5 La noche paranormal por Bebana Radio Hola Héctor Buenas noches Hola Miguel de la provincia del Chubut este mirá te comento que que a mí me pasó una vez también que soñé que me seguía alguien que a una cuadra de distancia más o menos uno todo negro y que no lo podía identificar la cara ni nada y a medida que yo caminaba por las calles este me seguía era todo negro y no lo podía identificar la cara ni nada y hasta que llegué a mi casa y me encerré con llave eso fue lo que que soñé y al año exactamente me pasó lo mismo más o menos tenía unos 20 años más o menos cuando soñé eso y al año y al año me pasó de verdad eso que no me podía identificar la cara ni nada y era todo de negro así que me acordé del sueño y salí corriendo llegué hasta mi casa corriendo casi casi sin aire así que bueno un abrazo este y después otra cosa que que siempre soñé y repetitivas veces y muchas veces y casi siempre soñé lo mismo es de como que voy corriendo y caigo un agujero no sé si es un agujero pero que que caigo una caída libre caída libre y que no termina más de de caer o sea voy 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 grito todo y no no caigo nunca a a ningún lado hasta que me despierto saltando sobresaltado así que bueno eh abrazo Héctor te habla Miguel de Dorado de la provincia de Chubre contanos tu historia paranormal en vivo llamando al 11 27 84 107 3 grabala en audio y envíala por whatsapp al 11 27 84 107 3 o sumate al vivo de instagram en arroba Héctor locutor ok gracias por estar ahí en vivo con nosotros mañana el maestro Antonio Laceras responde soy el doctor Antonio Laceras y les propongo que para mañana jueves que voy a estar en vivo en la trasnoche paranormal con mi consultorio paranormal precisamente nos manden las preguntas las inquietudes sobre temas paranormales sobre sueños que hayan tenido con los mayores detalles posibles para que podamos hacer una interpretación de esos sueños situaciones parapsicológicas enigmas enigmas misterios abrimos jueves mañana jueves en la trasnoche paranormal el consultorio del doctor Laceras presten atención ahora Héctor Rossi les va a dar las indicaciones de cómo tienen que hacer para enviarme sus consultas sus preguntas sus enigmas sus misterios paranormales que aquí el doctor Antonio Laceras se los va a responder abrazo luminoso para todos abrazo Antonio querido está en Quito Ecuador ella ella que es la que cuenta las historias en arroba josefa roballo twitter en arroba dama oscuridad instagram ella es maria jose roballo y en esta super noche de miércoles gris y lluvioso se suma hola majo estás ahí hola Héctor cómo estás aquí estoy presente como siempre bienvenida a la trasnoche acá en Buenos Aires un día gris con mucha lluvia bueno un día feo cómo estás ya en Quito más o menos también está gris pero no hace mucho frío y no está lluviendo pero capaz más tardecito llueva ah bueno bueno como siempre te pregunto si subiste algún contenido alguna historia a tus redes sí sí subí un contenido está para que todos lo puedan ver es un contenido de varias apariciones que están muy interesantes lo pueden encontrar en arroba dama oscuridad ¿verdad? sí arroba dama oscuridad siempre está subido contenido interesante de todo lo que son temas paranormales y también me pueden escribir siempre en arroba josefa en twitter para mantener una comunicación más directa para que me puedan contar sus historias te gusta esto del ida y vuelta usen el hashtag numeral trasnoche paranormal numeral trasnoche paranormal le das le das importancia ¿no? sí claro que sí siempre le doy importancia a todos y por ahí mantenemos comunicación que para mí es súper valioso con todos los oyentes y con todas las personas que nos cuentan y confían en nosotros sus historias señoras y señores es el momento de empezar a meternos en el relato de hoy que cómo se titula y cómo llegó a vos esta es una historia 100% real que llegó de primera mano me lo contó un compañero y es una historia que le pasó a su propia abuela como les digo es 100% real y lo vivió de esta manera y bueno como ya hemos dicho varias veces sabemos que aquí no termina la vida pero a veces algunas personas estos seres queridos que se van nos dan muestras de que siguen estando presentes de alguna u otra manera ¿cómo titulas la historia? yo le puse esta historia nunca me dejas sola nunca me dejas sola María José Roballo en vivo te escuchamos Majo y en esta historia se remonta hacia algunos años cuando fallece el esposo que había sido pues de la abuelita de mi compañero su compañero de vida por cerca de 40 años él fallece y lo que cuenta la señora es que en cuanto él falleció ya no sintió un sentimiento de soledad o de abandono sino que de alguna u otra manera ella sentía que él estaba presente bueno tuvieron el entierro pasaron algunos días y ella por esta razón de melancolía o de extrañar decidió irse al cementerio un día a verle a los pocos días de que él había fallecido como a la semana y se quedó un tiempo largo se quedó un tiempo largo en el cementerio conversando y cuando ella salió de ahí sintió que alguien caminaba con ella pero tal vez pensó que podía ser una sensación por lo que le extrañaba y todo eso llegó a su casa y en cuanto entró a la casa ella parece entonces ya vivía sola todos sus hijos eran grandes seguía sintiendo esa misma presencia que estaba en la cocina que estaba en el baño pasaron las horas y se fue a dormir y a eso de la medianoche más o menos sintió como si una persona le tocara el hombro y la despertara la despertara físicamente y cuando abrió los ojos vio a su esposo parado frente a ella y le estiró la mano ella dice que era como un ser de carne y hueso pero no tan no tan sólido como que en cierta parte parecía transparentarse le estiró la mano y le dijo vamos Carmen vine a llevarte le dijo clarito con esa voz le estiró la mano y ella por un momento quiso darle la mano también a él pero sintió miedo porque dice que pensó que si le daba la mano ella se podría morir en ese instante y no tenía deseos de morirse se quedó mirándolo y otra vez como a los cinco minutos él insistió pero dice que ella escuchaba despierta la voz fuerte y lo veía y le volvía a decir vamos Carmen vamos te vine a llevar conmigo vamos hasta que ella decidió alejar la mano y darse la vuelta y en ese momento él desapareció pasaron algunos días que estuvo como con esta sensación en la casa habló con los demás hijos y decidieron volver al cementerio y hacer como una especie de ritual donde le pedían que se quede que descanse que vaya al cielo donde ellos pensaban que debe estar y que ellos van a estar bien como que se despidieron en el cementerio y la verdad es que nunca más volvió a tener esta sensación ella comenta que hasta el día de hoy aunque han pasado varios años todavía le sueña y ella sabe que él le va a estar esperando cuando ella finalmente fallece Dios mío terrible historia María José Roballo en vivo en la trasnoche vos estás con gente ahí porque se escucha un ruido muy raro en la línea sí, sí ahora sí hay un poco más de gente acá en el ambiente ajá sí debe ser por eso para ahí quédate callada a ver se escucha algo muy extraño ay no ese llorido si no es de aquí estoy escuchando como alguien que llora y no es la cortina se escuchaba terrible no, yo lo escuché pero estaba miércoles estaba segura que tú estás poniendo sí, estaba segura que tú estabas poniendo ese efecto te lo juro que no acabo de cortar la cortina musical ahora no se escucha nada pero recién se escuchaba algo no, pero me estás jodiendo escuché clarito ahorita sí se me hizo la piel yo también por eso pensé oye, un llorido horrible no, se escuchaba como un lamento no puedo ahora cortar esta grabación pero voy a chequearla después te juro que corté la cortina y te dejé a vos sola al aire y se escuchaba un sonido como un lamento sí, no me hagas tener miedo porque yo te juro que pensé que tú lo estabas poniendo dije, mira, justo metió como el llorido de la señora no, no, no no era un efecto bueno, quiero decirles que son eventos paranormales que pasan siempre no era un efecto no tenía que ver con la cortina estaba mira, la música es esta ahora la corto ahora no se escucha pero cuando está no, se escuchó clarito lo escuché desde que empecé hay un teléfono sonando eso sí escucho sí, sí eso sí es de acá pero no, no, no el llorido no es de acá yo no estoy con mujeres ni menos llorando ni menos a esa distancia te juro cuando estabas contando la historia se escuchaba a alguien como lamentándose al lado tuyo Héctor por primera vez lo escuché y no era un efecto de la música y no era un efecto de la computadora porque como dudé bajé la cortina y te dejé sola al aire ay, me hiciste tener miedo no, pero ahora no se escucha ahora no se escucha sé de verdad porque lo escuché pero te digo en serio te digo en serio yo también lo escuché pensé que estabas con alguien al lado que te estaba haciendo el chiste seguro no era nadie que estaba haciendo el ruido no, te juro te juro por Dios que no o sea, hay más gente aquí pero yo estoy sola en una habitación Dios mío la primera vez que escucho algo mira que hubo interferencia pero es la primera estoy sin música a propósito le digo a la gente la primera vez que escucho algo tan raro porque se escuchó perfectamente y es la primera vez y es la primera vez que lo escucho yo también porque acuérdate que siempre pasa como que yo no escucho pero ahora lo escuché y lo escuché desde que empecé a relatar porque pensé que era un efecto tuyo ay, 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 ay vamos a buscar la grabación y vamos a charlar de esto seguramente el próximo lunes bueno te mando un beso grande te siguen en arroba dama oscuridad en instagram arroba josefa arroba yo claro hoy no ladrano en tus perros porque no estás en tu casa me imagino no, no, no estoy en mi casa acuérdate que te había comentado que hoy es mi cumpleaños así que mínimamente espero que me cantes feliz cumpleaños para, pero para no me acuerdo que me cantes al aire si es ahora o cruzando la medianoche no, no, ahora, ahora ah, entonces parate que los cumplas feliz que los cumplas feliz que los cumpla arroba yo que los cumpla feliz bueno, este aplauso es para vos evidentemente el evento paranormal tuvo que ver con tu cumpleaños que yo me había olvidado que era hoy perdón, Majo no, no te preocupes está bien gracias de todos modos por la canción bueno, escúchame entonces te saludan con el hashtag numeraltrasnocheparanormal numeraltrasnocheparanormal arroba josefa roballo a saludarla a Majo que ya está cumpliendo años perdón, yo había pensado que era cruzando la medianoche pero no ya es el día de tu cumpleaños que seguís disfrutando con algún festejo en especial antes de que se termine tu día sí, ahora en un ratito voy a salir pero sí, algo tranqui por el día que es pero sí, sí me he estado bien tratada almorcé rico excelente bueno, no te podés quejar voy a comer pastel vas a comer pastel vas a salir y encima los fantasmas también te aparecen en el medio de la charla así que tenés todo pero no llorando por favor no, fue terrible te lo juro que me cagué todo voy a chequear después la grabación sí, te lo juro también Dios mío bueno, te mando un beso grande que termines bien tu día Majo ¿cuántos cumpliste? somos contemporáneos Héctor bueno, no digamos nada más entonces bueno, te mando un beso un beso que estés muy bien chau chau bueno, feliz cumple Arrobayo y qué cagazo se escuchó algo terrible y horrible lo escucharon, ¿no? numeral no es un efecto, ¿eh? numeral tras noche paranormal numeral tras noche paranormal ¿qué escuchaste? decí que no puedo frenar la grabación porque estamos en duplex por Radio Concepto y si le freno la grabación complico el podcast de Spotify después pero tengo que terminar tengo que esperar a que terminemos de salir del aire para buscar la grabación mamita querida ay, 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 ay y encima yo de acá me voy al canal no voy a poder chequearlo rápido si me pueden dar una mano cuando termine esta transmisión por ejemplo mi canal de YouTube en Héctor Locutor apenas termina la transmisión creo que pueden rebobinarla no sé fíjense si pueden ir para atrás y chequear esto y si no apenas termine de emitirse el programa revisen el video que queda en YouTube en este momento porque se escuchó algo tremendo lo voy a cortar para analizar mañana con las ceras ay, ay, ay se me paró el corazón por un momento me empezó a dar palpitaciones ay, Dios estamos en vivo ¿qué escuchaste? 11, 27, 84, 107, 3 11, 27, 84, 107, 3 mamita querida creo que llegó el momento especial para la historia ya estoy listo ya estoy lista para la historia central estreno numeral trasnoche paranormal qué cagazo ya estoy listo ya estoy lista para la historia central estreno numeral trasnoche paranormal suban el volumen si quieren suscribirse 5 meses con super descuento y ayudas a Bebana Radio y a la trasnoche para que siga al aire www.bebana.com barra me quiero suscribir www.bebana.com barra me quiero suscribir o mandame un whatsapp Héctor quiero suscribirme a Bebana al 11 27, 84, 107, 3 todavía no lo dije pero vamos a sortear una máquina arcade de Zona Arcade Multijuegos el próximo lunes 28 de junio puede ser tuyo el arcade querés comprar tu rifa Bebanera mandame un whatsapp Héctor quiero la rifa del arcade 11 27, 84, 107, 3 Héctor quiero la rifa Bebanera 11 27, 84, 107, 3 chicos suban el volumen historia central estreno en el aire esta es la historia real de el que se roba el tiempo en primera persona 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 me llamo Jorge nací en el norte de Santa Fe esto que voy a contarles pasó en la década de los 60 cuando yo era un joven adulto de 20 años el sustento económico de mi familia eran las plantaciones teníamos varias hectáreas con maizales de chico jugaba al laberinto corriendo por allí llegada mi madurez tuve que aprender a cosechar no estábamos para tirar manteca al techo pero nos iba bien la vida era buena una mañana lluviosa me encontraba yo trabajando la cosecha había encontrado muchos choclos tirados pero eso no había sido el viento muy marcadas estaban huellas de zapato en la tierra me paré sobre una roca y me puse en puntas de pie para mirar si veía a alguien desde ese punto pero fui testigo de otra cosa pude ver a mi padre atravesaba el portón con su camioneta de reparto pero de pronto perdió el control culpa del barro giró bruscamente y terminó chocando contra un árbol grande grité desesperado ¡el viejo! ¡se la dio el viejo! auxiliamos a mi padre entre mi hermano y varios vecinos lo sacamos a duras penas estaba muy mal había perdido mucha sangre lo llevamos urgente al pueblo allí el doctor dijo que debíamos trasladarlo a la capital por la gravedad de sus heridas mi hermano fue con él mientras yo me quedé junto a mi madre esperando lo peor tampoco podíamos dejar sola la casa las horas pasaban lentamente no recibíamos novedades a eso de las once de la noche estaba yo muy nervioso así que salí a fumar un cigarro había dejado de llover y estaba fresco una hermosa luna llena iluminaba todo el campo por algún motivo sentí ganas de ir al maizal nada más entrar de nuevo noté la presencia de un intruso pero esto era alevoso como si hubiesen pasado con un vehículo estaba todo aplastado y marcado un camino recto decidí investigar caminé un poco no más el rastro terminaba en la parte donde la luna y las estrellas más iluminaban allí estaba un viejito encorvado el tipo que aparentaba 90 años y me miraba sonriente vestía un traje negro con sombrero tenía una mano tras la espalda en la otra sostenía un bastón marrón con muchos nudos miré a todos lados para ver si había algún tractor o algo pero no podía haber entrado él solo le pregunté qué hacía aquí en medio de la noche pero en vez de responderme se fue acercando con su bastón en silencio tu padre está muy mal Jorge pensé que podía ser algún médico que se había perdido de camino a su casa llorando le dije que entremos a la casa que me contara todo me dijo que no hacía falta dijo que él sabía lo que podía pasar y lo que no estupefacto lo quedé mirando mientras metía la mano en su bolsillo y sacaba un reloj antiguo de color dorado era de esos circulares con una cadena y que se deben abrir bien para ver la hora lo miré a los ojos las pupilas se le habían dilatado ahora sonreía diabólicamente mostrando dientes como una fiera quedé petrificado del miedo me extendió el reloj el tiempo es oro si querés que tu padre se salve hagamos negocio anda y busca una hostia consagrada metela acá adentro no sin antes mojarla con un poco de tu sangre volvé a verme acá mañana minutos antes de las 3 de la madrugada tomé el reloj salí aturdido del maizal sí era una locura absoluta todo lo que acababa de suceder pero yo culpo a la angustia y a la desesperación si el tipo me hubiese dicho que entierre la cabeza 12 horas en la tierra seguro lo hacía esa misma noche fui hasta la capilla rompí un vidrio entré en la casa del señor y robé la hostia yo no era muy creyente pero si Dios me castigaba no me importaba mientras mi papá se salvara fui al maizal a las 2.50 de la madrugada pensé que el viejo me había hecho una broma y no iba a volver pero a las 3 en punto sentí frío por detrás como si hubiesen abierto la puerta de un congelador gigante me di la vuelta ahí estaba el viejo demoníaco sin decir nada le entregué lo que había pedido volví a la casa y no pude dormir a las 6 de la mañana sonó el teléfono era mi hermano llorando el pa está bien le hicieron transfusión se queda con nosotros los meses que siguieron fueron duros mi padre volvió al hogar pero estaba convalesciente en una silla de ruedas así que debíamos repartirnos las tareas que él solía hacer pero había algo más muchos clientes dejaron de comprar las cosechas se estaban pudriendo con mi hermano nos peleábamos todo el tiempo me acuerdo específicamente una pelea muy brava él me había dicho Jorge es toda tu culpa vos no sabés hablar y perdimos todos los clientes yo le respondí que era un imbécil y nos fuimos a las manos nos agarramos a trompadas por toda la casa mientras nuestra madre gritaba con un ojo morado y la camisa rota salí de ahí iba a ir al maizal pero sentía que todo era culpa de ese viejo diabólico fui al pueblo me cambié de ropa y me bañé en la casa de un amigo anduve de parranda toda la noche bien temprano y todavía muy borracho fui a la capilla donde había robado la hostia llorando golpeé la puerta me atendió el cura le conté todo el hombre se apiadó de mí me hizo la confesión y también me hizo entrega de una cruz de plata que debía poner en el maizal cuando llegué a la casa era mediodía mi hermano estaba ahí con un tipo de traje pero este no era el anciano era un tipo regordete como si nada hubiese pasado me recibió con un abrazo hermano te busqué toda la noche recorrí todo el maizal pensando que estabas ahí este señor tiene una empresa y quiere comprarnos todo ¿entendés? nos quiere comprar todo mi hermano lloraba de felicidad pero yo lo miraba asustado pensé que había ido al maizal y se encontró con el anciano pero el cura no me había dicho nada de otro robo de hostias y era la única capilla en kilómetros a pesar de todo mi hermano ocultaba algo podía verlo en su rostro yo no le iba a contar nada de lo que había hecho así que estábamos a mano la plata nos llovió enseguida no íbamos a tener que trabajar más en la vida aquel empresario hasta trajo máquinas y personal para la cosecha vendimos todo menos la casa mis padres no quisieron moverse yo estaba allá buscando para comprar un departamento en la capital pensé que de ahí en adelante todo iba a ir bien pero no el diablo no hace nada gratis desde que pasó todo yo había comenzado a ir más a la iglesia un domingo me encontré en la entrada a una vecina que solía conocer yo la recordaba rubia hermosa era madre soltera ya que su marido se había ido dejándola con su bebé de tres meses ahora la pobre estaba canosa y demacrada le pregunté qué había pasado me dijo que su marido había entrado a la casa una noche y se llevó al bebé no lo había visto pero sabía que era él lo llamó y lo confrontó pero este negó todo y la amenazó de muerte temiendo lo peor le pregunté cuándo fue eso su respuesta me dejó helado había sido la noche de la pelea con mi hermano recordé sus palabras te busqué toda la noche en el maizal salí de allí dispuesto a romperle la cara a mi hermano llegué a la casa con los puños apretados pero me calmé a último momento no tenía pruebas de que él haya entregado la pobre criatura al mismísimo diablo tomé una decisión drástica yo aún tenía la cruz de plata no la había puesto hasta ahora ya que las hectáreas eran de otro durante la madrugada entré al maizal sin que me vean y puse la cruz de plata me fui para jamás volver no di explicaciones a nadie doné todo mi dinero a la caridad con ayuda del cura me contacté con un convento en Tandil me uní a la congregación luego de muchos años purgué mis pecados mi familia jamás envió una carta supuse que no se habían molestado siquiera en buscarme me iba a llevar esta historia a la tumba pero algo sucedió en el año 2018 fuimos a Santa Fe a una reunión sintiendo nostalgia quise al menos ver a mi anciano hermano si es que vivía ahí fue que supe una oscura verdad al poco tiempo que me fui hubo un incendio brutal mi familia pereció en la casa casi el total de la cosecha se perdió también digo casi porque se salvó una pequeña porción que por motivos misteriosos no fue consumida por las llamas allí encontraron una cruz de plata clavada en el suelo uno de los hermanos más jóvenes de nuestra congregación me ayudó para que pueda hacerle llegar mi triste historia es mejor a veces dejar que las cosas sean como deban ser quise cambiar el destino pero todo fue cada vez peor si lo llegan a ver una noche extendiendo su reloj cuidado nosotros somos la cosecha sembramos poco a poco nuestra vida con el paso de los años pero él él es el que se roba el tiempo esta historia es real es real es real Bebana 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 Radio punto com porque ahora tu celu es la radio y llegamos al final ¿qué les pareció la historia? numeral tras noche paranormal numeral tras noche paranormal tengo en mis manos la voz del conocimiento del doctor Miguel Ruiz la búsqueda del sueño es lo que Buda hizo bajo la higuera lo que Jesús hizo en el desierto y lo que Moisés hizo en la montaña todas las religiones del mundo dicen lo mismo porque provienen de seres humanos que abrieron los ojos espirituales y cuya fe dejó de estar ciega pero ¿cómo pueden explicar la verdad a los demás? ¿podés imaginarte a Jesús intentando explicar la verdad hace dos mil años? habló sobre la verdad sobre el perdón y sobre el amor dijo a todos perdonen los unos a los otros el amor es el único camino nos brindó una solución para sanar la mente pero ¿quién estaba preparado para eso entonces? bueno la cuestión es ¿estamos preparados ahora? ¿queremos seguir creyendo todavía en nuestras propias mentiras y estar tan ciegos que estamos dispuestos a morir por ellas por nuestro fanatismo y por nuestros dogmas? la fe ciega como dije anteriormente nos está llevando a ser fanáticos a imponer lo que queremos a otras personas sin respetar lo que ellas creen no necesitamos imponer lo que creemos hay que respetar el reto consiste en recuperar el poder de tu fe y dejar de estar cegado por las mentiras así de simple cuando rezás y realizás rituales acumulás una fe que no es realmente propia pero que podés usar para recuperar la tuya y si crees un 100% en lo que querés conseguir con una oración o un ritual multiplicás tu intento lo cierro acá y te digo ¿sabes por qué yo hago trasnoche paranormal? primero por una búsqueda espiritual abierta constante latente saber que hay algo más escuchar historias que confirman que hay algo más historias espirituales historias sobrenaturales historias místicas historias profundas historias trascendentes historias reales historias fuertes historias distintas historias interesantes historias en primera persona historias de vida aunque parezcan de muerte por todo eso yo hago trasnoche paranormal y además una pizca de entretenimiento de divertirme con el miedo de jugar al terror pero lo verdaderamente importante es saber que este encuentro este ritual radiofónico es totalmente positivo y de luz porque yo creo en Dios en el Dios que vos quieras pero yo creo en el mío y yo creo que tengo una misión que es esta juntarme cada noche mañana bueno en el momento que estés escuchando esto para oír historias interesantes para asustarnos un poquito pero para saber que lo único importante de la vida es ser buena persona hacer el bien compartir nuestros talentos escuchar al otro querer acompañar contener jugar vivir y ser chau hasta mañana trasnoche paranormal de lunes a viernes a las 10 de la noche la noche paranormal aguanten la trasnoche paranormal te escucho todas las noches de Iván Ciel la verdad está muy buena la radio vamos Iván Ciel la noche paranormal A la tarde a la tarde no no a ni sab cos